Ya voy a empezar el torneo, he estado calentando, he estado practicando, tengo buenas sensaciones la verdad y entre lo que me ha dicho Jaime y lo que he estado practicando, creo que a ver si tengo un buen día y tengo suerte. La verdad es que estoy bastante contenta con mis primeros nueve hoyos, he empezado con un bogey, luego otro bogey, dos pares seguidos, he estado con el driver muy bien cogiendo calles que en este campo es complicado por el raft si te vas mucho a la derecha o a la izquierda. Lo malo es que luego al final en este hoyo, en el nueve, he hecho un triple bogey porque he quemado el agua. Pero bueno, voy a ver cómo va. ¿Cómo sigo? Los demás. Hasta luego. Chau. Chau. Chau.